Muy buenas gente, que tal? Ya estamos de nuevo aquí en el Witcher 3 Wildhound Continuamos nuestras andanzas en Tucson Continuamos ahí a ver si encontramos a quien está haciéndole chantaje a Deadlove Y ha molado muchísimo, me moló muchísimo el último vídeo La trama, esa cena en la que se juntaban ahí la duquesa Deadlove Regis Que resulta que la duquesa y Regis se conocen también La que yo creo que es esa, que es la vampiresa que vemos en el vídeo ese de presentación del Witcher 3 A Night to Remember, creo que es la misma Pero bueno, ya veremos, ya veremos a ver por dónde salen los tiros Yo creo que nos ha hecho ahí un spoiler bastante cicatero esta gente Desde The Project Red Esperemos que no, que sea algo distinto Y eso, o sea, solo hay una muestra, pero Quien sabe Bueno, pues tenemos que ir al... Al molino conde de la joa Después de medianoche Lo que voy a hacer es ir a... A Corvo Bianco Nos queda cerquita además Voy a ir a Corvo Bianco Descansaré Piaremos los buffs de nuestra casucha Tocañera Joder, que manco soy, eh Con el mando Me estoy acostumbrando a jugar de nuevo con el teclado y el ratón Vamos a dejar la ropa curiosa esta A ver Vaya, tengo desequipado Vale Vale, general Tenemos que ir después de la medianoche Así que, pues vamos a... A ir después de la medianoche Es que, ojo Ojo al manojo Con todo lo que lleva El tema de las horas De cómo cambian las cosas con... Con las horas En esta expansión incluso Los días, ¿no? Como hemos visto Ven dentro de unos días y tal Un pichuchu No sé si el GPS va... One moment Porque dice que estamos acercándonos a un punto de inflexión Yo creo que eso ya la tenemos hecha, ¿no? Eso no hay... Lo de caballero a sueldo Vale, pues sí Me voy a adentrar y a tomar por cleta No, no, no Madre mía ver En el centro de la enclazada se encuentra una granja de abierta, restaurada por el abierta de la casta, Roderick. Nosotros deseamos atacar aquí, a través del abierta, luego asegurarnos el área en frente de la abierta de la abierta. ¿Cuántos hombres defensa en tiempo, sabes? Roderick mantiene un equipo de abierta para defensa. No hay un ejército, pero podrían haber un montón de personas. También, Roderick recientemente tomó una banda de abierta de los mercenarios. De ellos no sabemos muy poco. Cintrians, deben de ser. Me salió a algunos en la ciudad. Ellos trataron de matar a mí. Necesito que los deten de ambos lados. Tú arrues a los defensores, mantén los ocupados. Me descargo en el camino, encuentro a las mujeres y asegurarse de que no se hagan. Me descargo sobre la pared, mientras que te empiezas a tu asalto. Tu plan te pone a gran riesgo. Por supuesto, mejor que vosotros. ¿O qué te has pensado? ¡Meau! Marimas del Sanretúr. Hay que polvizca. Voy a tener que empezar a jugar con teclado y ratón a estos juegos ya también. Voy a dejar el mando para cosas muy, muy, muy concretas. Poco después. Cerca de Duntime. No me gusta. Si hay vampiros... ¡Quiz! ¡Muy bien! ¡Me agarramos Roderick's horses y nos vamos! ¡No se van a pasar si los chajos en frente no se deten. ¡No se va rápido! ¡Nos cambia de planos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madre de Dios! ¡Qué hostias meten, eh! ¡Suscríbete! ¡A la mierda el brazo! Roderick sent them to get the horses. He's looking to flee. Can't let him. ¡Suscríbete! Lo que quería es a ver si podemos... No. A ver si puedo hacer que huyan los caballos. Vamos a tomarnos una poti de estas. A ver... No. ¿Qué potis llevamos aquí? Vale. Y la otra. Vale. Vale. I see no ducals along the road. They must not be guarding it. Bloody fucks! What was that? Those crates will crucify. Hurry with those crates. But be careful, if you drop any. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! Va a perder la cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 Dime una última oportunidad. Aplausos. Y el harlet nos llevó a esto. ¡Lo mató! ¡Ataque! ¡Es Deathlaf! Es Detlaf Lo sabía Y Regis Pero que hacéis aquí Que la vais a liar parda Madre de dios Que borrico es Regis Y Detla Madre de dios Mira los dos A Regis y a Detla Que puta caña Que puta masacre Que cabrones son Madre de dios Que carnicería macho Buah que brutalisimo Pero dile primero Lo de la hermana De la duquesa Que carnicería macho Es la misma Es la misma Es la misma Rena Rena es La hermana De Ah no Que carnicería una oportunidad para decirnos todo, a ti mismo. No tengo nada que decir. ¡Witcher! ¿Qué es esto? Desculpe, Dedlaff. Estabas. Mi amigo, por favor. Tienes que escuchar lo que Geralt tiene que decir. No. Rena es no her real name. This is Sianna. Sianna es Sister Dawn Henrietta, la Duchess de Toussaint. ¿Qué? ¿Qué es esto? Sianna fue abandonada como子, pero parece que ella entró aquí recién. Seguida a Duntime, y se fue a Vandeguild de aquí. Sentía un hombre llamado el Centrion a Boclaire, para obtener un poco de vino para ella. Vino reservado para la familia de Ducal. Centrion nos llevó a ella. Ficó a él, después de obtener una moneda que Sianna obtuvo de su padre como niño. Desculpe, Dedlof. Ella usó a ti. Parte de su plan. El Ducal. Estas进án a Teshemudna y explicárselas. Si no hay, me daré a Boclaire a la tierra. Esto te prometo. Tres días. I shall be waiting. Ya lo he visto, ya. Men saw vampires here. They could still be about. Vampires or no vampires, my sister is here. Find her. Your grace, that... Sianna, it's true, it's you. Sister, dear, what have you gotten yourself into? So concerned, I'm surprised. Is there an ounce of truth to it? You... you feel resentment. I understand, but I promise, promise we shall work through all the unfortunate matters of the past. We will discuss them later. Captain, escort Sianna to the palace. I shall meet with her as soon as we return. As you wish, your grace. And you, witcher, you have my thanks. I cannot believe my sister was so near the whole time. Roderick of Duntime shall answer for treason and blackmail. No is only the Grim of Duntime shall indulge as the language. Apropos, ¿crees que pudieras establecer quien mató a su amistad? Nos descubrimos que Sianna ha blanqueado el vampiro. Le pedimos a matar a esos hombres. ¿Qué? ¿Qué es lo que es esto? Ella es su amor de su madre. Estabamos su propia abducción para permitirle a hacer su bidding. Él era una herramienta. La whole scheme was Sianna's. Ella estaba detrás de él. Ella estaba detrás de él. ¿Puedes ser? ¿Es aquí un vampiro? ¿Dónde está ahora? Esperando a Sianna. Si no se encuentra a la reunión en un momento estable, se destruirá a Boclaire. ¿Dónde está nos preocupando? No. Sua gracia, tenemos tres días para traerle a Sianna y... No una palabra. Tienes tres días para traerle a mi su cabeza. No más secretos. No más ayudando a los vampiros. Quiero lo que estoy pagando. La cabeza de la hermana. Los cojones. Voy a... Sí. Como no te ar... Qué mala virgen me está poniendo. Pero si Deathlife es la caña, hostia. ¡Nivel 50, toma! Lo que ella realmente retira lo que ella dice. Especialmente en la muerte. Sí. Bueno, incluso yo creo que Deathlife's actions fueron muy inapropiados. Reprehensible, incluso. ¿Verdad? 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 Sí. ¿Verdad? 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 ¿Verdad. ¿Verdad? 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 Si. ¿No Meetingas呢? ¿No Threeanas? ¿何ifiable rate... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Me estás tocando muchísimo las pelotas, Henrietta! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vamos a... Tranquilamente Sangre negra ¿Cómo se llama? ¿Dónde tenemos sangre negra? ¡Coño! Aquí No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te ha molado mi sangre negra! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí En este punto Porque está brutalísimamente en lo suyo Y... Quiero haceros que digáis ¡Madre mía! Pues quiero ver el Google en que sigue esto Porque está súper interesante Así que... No lo perdáis que en el próximo vídeo Continuamos No lo perdáis Suscribiros Suscribiros Darle a like Decir... ¡Madre mía, José Erra! Se me ha puesto dura al verlo O... Se me han mojado las bragas al verlo Lo que sea O sea, vosotros... Sentiros libres de decir vuestros comentarios Suscribirlo Compartir Y todo eso Si os está molando Por favor, hacérmelo saber Porque yo estoy con... Que soy un manojo de nervios Es que no lo veis Y es que... Si me pongo estoy templando Ya hay todos los nervios que tengo ya de esto Así que... Muchas gracias por acompañarme Eso sí Y nos vemos siempre que vosotros queráis En el próximo vídeo Así que... ¡Chao, chao!